La mujer no necesita una ley para que pueda poder salir adelante, tampoco necesita un proyecto que pueda darle una fuerza extra. Yo creo que todas las mujeres que estamos aquí en el Congreso, en representación de nuestros departamentos, no somos fruto de ninguna ley. Hemos trabajado, hemos logrado, hemos trabajado y confiado en nuestras posibilidades en lo que nosotros hemos crecido, hemos implementado como mujer valores. Por eso hoy estamos en representación de nuestro departamento.